... Protestas en Puerto Tejada, la falta de agua movilizó a la ciudadanía. Continúa búsqueda de niños que cayó al río Palacén, Totoro, Cauca. Organismo de Socorro y Guardia Indígena aún han esfuerzo para lograr encontrar al menor. Mercaderes le dijo no a la minería ilegal. Con una marcha pacífica, la comunidad pide la intervención del Gobierno Nacional... ...para que no se continúe con esta actividad que pone en peligro el recurso hídrico de la región. Ejército en labor humanitaria trasladó el cuerpo de un menor que falleció en Popayán... ...a su tierra natal Timbiquí para darle cristiana sepultura. Campaña Píntala sin pólvora de la Alcaldía, Secretaría de Salud y Municipal y Policía Metropolitana... ...en esta Navidad comenzó a arrojar los resultados positivos. Hasta la fecha, cero personas quemadas con pólvora reportan complacidas las autoridades. Este viernes 7 de diciembre, Feria de Ideas Empresariales... ...organizado por la institución educativa ICED en la plazoleta San Francisco de Popayán. Construyamos juntos el Cauca del futuro. En SEO, ponemos a tu servicio todas nuestras soluciones energéticas para hogares, comercio e industria. Así te apoyamos en la realización de tus proyectos y aportamos en el desarrollo del departamento. Nuestras soluciones de energía convencional te ofrecen los servicios de... ...mantenimientos, obras en redes de alta tensión, obras en redes de media y baja tensión, obras de uso final, diagnósticos, asesorías, diseños eléctricos y estudios especiales. SEO, Compañía Energética de Occidente.